Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Me presento. Yo soy Ancarlos Tassia y con mi compañero Josué Atahuamán vamos a realizar la asesoría para el examen 1 del curso de resistencia de materiales 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenas tardes a todos los que están ingresando. Vamos a iniciar la asesoría. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios más que todo del examen 1 del siglo anterior, ¿no? Yo comenzaré resolviendo los primeros ejercicios. Luego mi compañero Josué comenzará con los siguientes y yo terminaré con un ejercicio al final. Bien, ya saben, cualquier duda o consulta que tengan durante la reunión pueden hacerlo, ¿no? Bueno, pueden hacerlo incendiando el micro o mediante el chat. Ahí vamos a estar atentos. ¿Lista? Entonces vamos a dar inicio con la asesoría. Comencemos con la pregunta 1, ¿no? El ciclo anterior, ¿no? La pregunta 1 estaba compuesta por dos partes. La parte A es la que está aquí, ¿no? Dice, utilizando el concepto de la conservación de energía, calcule el giro en el nudo C de esta viga, simplemente apoyada, mostrada. Considere efectos de flexión y corte. Una pregunta más que nada teórica, ¿no? Para conocer el concepto de trabajo externo y energía interna de formación. Bien, tenemos una viga, una viga, como dice bien claro, simplemente apoyada, una viga isostática, ¿no? Una viga isostática en la cual no es constante, ¿no? A lo largo de su tramo. En el tramo B, en el Etercio de su tramo, tiene una cierta módulo de elasticidad, una cierta inercia, una cierta sección transversal. En cambio, en el tramo B, C, otro, ¿no? Una otra sección transversal. Y hay un momento aplicado en el nudo C, ¿no? Debido a este momento va a haber un giro, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que las fuerzas originan desplazamientos y los momentos originan giros. Entonces, me están preguntando específicamente ese giro. Muy bien, vamos a hacer, como siempre, realizando el DSL de la viga, ¿no? La viga es una viga simplemente apoyada, solamente hay dos incógnitas, la reacción vertical en A, la reacción vertical en C, ¿no? La reacción horizontal en A no vale la pena mencionarlo porque sabemos que va a ser nula. Llamamos el equilibrio, tenemos tres ecuaciones, ¿no? Realizando el equilibrio, tenemos sencillamente que la reacción A vale M entre L, o sea, apuntando hacia arriba, y la reacción en C valdría ML, lo mismo, pero con dirección, o mejor dicho, con sentido hacia abajo. En pocas palabras, RA y RC forman un momento par equivalente a este momento externo. Simple equilibrio. Muy bien, luego de haber hecho el equilibrio, acá están, ¿no? Las fuerzas, las reacciones, ¿no? M sobre L en el apoyo A y M sobre L en sentido contrario, ¿no? En el apoyo C. Hacemos el diagrama, creo que no es complicado, ¿no? La cortante es constante y el momento es de esta forma, ¿no? Recuerden, vuelvo a insistir, el diagrama en un momento se dibuja hacia el lado de la atracción. Observen en el momento, ¿qué fibra está traccionando? ¿La fibra superior o la fibra inferior? Se está traccionando la fibra inferior, ¿no? Por lo que dibujamos hacia el lado de la fibra inferior. O traduciéndonos, ¿no? Hacia arriba es negativo, hacia abajo positivo. Invertimos el diagrama. Listo, acá está el diagrama. Relativamente sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos mencionar? Podemos mencionar aquí varias cosas. Primero, es que el diagrama en la cortante es constante, ¿no? Es constante a lo largo de la viga. El diagrama de momento vector es lineal, ¿no? A lo largo de la viga. Otra cosa más que hay que agregar, ¿no? Recuerden que las reacciones de los apoyos no dependen de la geometría de la viga, ¿no? El análisis estructural no depende de la geometría de la viga, ¿no? Simplemente depende de las reacciones y del sistema en el cual está la viga, ¿de acuerdo? Así que si acá la viga está con una sección variable por tramos, el diagrama de momentos y de fuerzas constantes sigue siendo el mismo, ¿no? Solamente por aclarar. Muy bien. Tenemos los diagramas. Vamos a iniciar entonces calculando lo que me solicitan, ¿no? Me están solicitando, vuelvo a repetir, el giro en el nudo C producto de este momento. ¿De acuerdo? Producto de ese momento. Muy bien. Vamos a calcular la energía interna, ¿no? Me dice, considere los efectos de flexión y corte. Muy bien. La energía interna por flexión, ¿no? Debido al momento, es dado por esta expresión un medio de la integral de 0L del momento al cuadrado entre EI. No está más decir que E es el módulo de elasticidad, EI es el momento de inercia. Muy bien. Si se dan cuenta, ¿no? Es evidente que la viga estamos, o lo podemos separar, mejor dicho, por dos tramos, ¿no? En el tramo B y en el tramo BC, ¿no? Porque en el tramo B hay una relación de EI y en el tramo BC hay otra. Entonces, dicho eso, esa integral la podemos dividir o separar en dos, ¿no? Una integral por tramos, ¿no? Vamos a iniciar en el tramo AB, que es de 0 hasta L tercios. Y en el tramo BC, que sería de L tercios hasta L, ¿no? Eso es los dos integrales que conformaría la viga. Muy bien. Acá está la energía interna por flexión, un medio de la integral del momento. Hemos visto, ¿no? Que el diagrama de momento flector era lineal. M sobre L por X al cuadrado. En el otro lado, también es el mismo momento. Recuerden que la geometría no tiene nada que ver con el diagrama de fuerzas cortantes del momento. Es el mismo. Y listo. Todo lo que queda hacer es cálculo, ¿no? Elevamos al cuadrado. Esto de aquí es una constante. Sale de la integral, ¿no? Aquí también, ¿no? Sale de la integral y tenemos todo eso. Muy bien. Aquí, obviamente, tengo X al cuadrado, ¿no? Hallamos la integral definida, ¿no? X al cubo sobre 3. Lo evaluamos de 0 hasta L tercios. Hasta L tercios. Igual en el otro lado, ¿no? Tendría X al cubo sobre 3. Pero acá habría que evaluar desde L tercios hasta L. ¿No? Es sencillo. Acá me olvidé colocar la integral, ¿no? Disculpen, ahorita lo vamos a agregar. Acá falta la integral, ¿no? Un error aquí. Falta la integral, ¿no? La misma, ¿no? La integral de L tercios hasta L. Muy bien. Tengo esta expresión. Creo que hallar eso utilizando los teoremas de cálculo es sencillo, ¿no? Ahí está. Evaluamos de 0 hasta L tercios. Es este valor. Esa es su operación. El otro lado, ¿no? Evolvamos de L tercios hasta L. Es esta otra operación. Lo único que queda es hacer algebra. Ahora, sumar, restar, simplificar y tenemos esto, ¿no? Esta es la energía interna por flexión del tramo, disculpen. La energía interna por flexión del tramo A, ¿no? La energía interna por flexión del tramo P y C. Listo. Sumamos y tenemos esta energía interna por flexión. Perfecto. Ahora me están solicitando también que considere los efectos de corte. Bueno, habrá que calcular la energía interna cuando hay corte. Cuya expresión es esta de aquí, ¿no? Un medio de la integral de 0 de L de la cortante al cuadrado entre G por el área de corte. Muy bien. Aquí es lo mismo, ¿no? Habría que reemplazar la cortante tanto para el primer tramo, que es el tramo B, como para el tramo B, ¿no? La cortante es constante, ¿no? No hay distribuida. Aquí está. M sobre L. Listo. Entonces, vamos a integrar el primer tramo del tramo B. La integral de 0 al L cubo es del diferencial de X. Eso es sencillo, ¿no? Igual al otro lado. M al cuadrado entre 3. Bueno, recuerden que en el tramo B, G por el área de corte es uno solo y en el otro tramo es 1.5. ¿De acuerdo? 1.5. Esa es la única diferencia. Este, mejor dicho, es el motivo por el cual hago una integral separada, ¿no? Porque en un tramo es G por área de corte y en el otro tramo es 1.5 G por área de corte. Listo. Tenemos que hacer cálculo. Ahí damos la antiderivada. Le evaluamos de 0 L cubo para este tramo. A B. Para el tramo B se lo mismo, ¿no? Acá está su antiderivada y lo evaluamos de L cubo, o mejor dicho, de L tercios hasta L. Cálculo, ¿no? Evaluamos aquí, evaluamos acá y simplemente tenemos la energía interna por corte, ¿no? Ahí está. Multiplicamos todo eso, aquí y aquí, y sumamos el resultado y obtenemos esto de aquí, ¿no? Este sería la energía interna de deformación por corte. Muy bien. Entonces, calcular la energía total es sencillo, ¿no? Ahí es que se sintió. La energía interna total sería la flexión, la energía interna por flexión, más la energía interna por corte. Listo. Ya hemos hallado la energía interna. ¿Alguna duda o consulta? Hasta aquí creo que no es complicado, no es algo teórico aplicar la teoría que se lo menciona. Es más, hasta esas fórmulas son de, están en un formulario. Bien. Entonces, sigamos, ¿no? Según el ejercicio me dice, utilice el principio de la conservación de la energía. Ya sabemos en qué consiste ese principio. El trabajo externo es igual a la energía interna total. O sea, el trabajo externo está, está definido como un medio de la sumatoria de carga por desplazamiento. ¿De acuerdo? Pero en mi caso no hay carga. En mi caso, ¿qué cosa tenemos? En mi caso tenemos una viga y hay un momento. ¿No? Hay un momento. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que en los momentos no originan desplazamientos. Los momentos originan giros. No, originan este giro. Este giro acá, que le voy a llamar Z, es producto de este momento en el apoyo C. ¿De acuerdo? En cambio, una carga, o sea, una fuerza, así que decirlo, una fuerza, ¿qué origina? Una fuerza origina desplazamientos, ¿no? Una fuerza origina desplazamientos, ¿no? Si hacemos aquí la deformada, acá habrá un desplazamiento de, ¿no? Eso es que acá está, ¿no? No tengo para cargas mi expresión, lo tengo para momentos. Bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Sería un medio del momento por el giro, ¿no? Es análogo, ¿no? La carga produce desplazamientos, el momento produce giros. Ahí está. El trabajo de las cargas externas es igual a la energía interna. ¿Qué hay que hacer? Lo que tengo acá, lo igualo al trabajo y me están pidiendo el giro. Habría que simplemente despejar, ¿no? El ángulo teta. Se va a ir esta variable m, o mejor yo se va a simplificar, ¿no? Y obtengo finalmente el giro. ¿No? Ahí está la expresión matemática para llegar al giro en el apoyo c, debido a un momento en el extremo c. No ha sido complicado, ¿no? Algo teórico, ¿no? Para conocer o para confinar los conceptos que hemos visto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Creo que no haya quedado claro. Esto es un tema que se ha visto también en la práctica aún, ¿no? Estamos volviéndolo a repasar. Bien, parece que no hay ninguna duda adicional. Entonces, vamos a ir con la segunda parte de la pregunta 1, ¿no? La parte B. La parte B me dice lo siguiente. Dice, utilizando el principio de la conservación de energía, calcule el desplazamiento vertical de C, punto medio del tramo BD, ¿no? Del pórtico de concreto armado. Acá hay un pórtico de concreto armado. El módulo de elasticidad del concreto es dato. Las columnas son de 40 por 40 y las vigas son de 30 por 60. Considere solo efectos de flexión. Muy bien. Tengo los datos, el largo del pórtico, la altura del pórtico y la carga aplicada. ¿De acuerdo? Y la carga aplicada. Muy bien. Aquí hay algo que mencionar, ¿no? Aquí este apoyo, el apoyo E es un empotramiento. No es nada desconocido. El apoyo A es un apoyo carrito, como le podemos decir, ¿no? Un apoyo puntual. Y en el nudo C hay una rótula. No lo mencioné en el ejercicio, pero ese es, podremos decir, que es la anotación de una rótula. ¿De acuerdo? Una rótula, un pasador, un pin, como quieran llamarlo, ¿no? ¿No? Nosotros sabemos, ¿no? Qué caracteriza a una rótula, ¿no? Una rótula está caracterizado porque no transmite momento. No está capacitada una rótula para transmitir momento. Bien, mientras un empotramiento sí, una rótula no puede transmitir momento, solamente transmite cargas, ¿no? Fuerzas de traslación. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Y si ustedes son curiosos, aquí hay tres incógnitas, ¿no? En el empotramiento, y acá hay una incógnita adicional en el nudo A, ¿no? Tengo cuatro incógnitas y solamente cuento con tres ecuaciones de equilibrio. Aparentemente, la estructura sería hiperestática. Aparentemente, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Con la aparición de la rótula, tengo una ecuación adicional, por lo cual, digamos que isostatiza el pórtico. ¿Cómo vamos a ver eso? Haciendo equilibrio en el tramo, ¿no? Entonces, vamos a partir el pórtico y vamos a analizarlo. Producimos el DCL del pórtico, ¿no? El pórtico general. Ahí tendremos la reacción vertical en I, en A, perdón. La reacción vertical en E, la horizontal y el momento. ¿De acuerdo? Por equilibrio en el pórtico en general, ¿qué hacemos? Somos tres momentos, ¿no? Igual a cero. Aquí, respecto a B, debe ser respecto a A. Disculpen, hay un error de tipeo. Es respecto a A, por si acaso. Ahora, en un momento lo corrijo. Es respecto a A. Perdón, es respecto a A que estoy diciendo. Es respecto a NURB. Hacemos momentos acá, ¿no? Me conviene hacer sumatoria de momentos aquí. Listo. Sería la reacción vertical por el largo, que sería 6, más el momento, tiene que ser igual al momento producido por la carga, pues, externa. La carga vale 8 toneladas por dato, y hasta la mitad del tramo, 8 por 3. Ahí tengo una primera ecuación. Sumatoria de fuerza en el GY. La reacción vertical en A, más la reacción vertical en E, tiene que ser igual a la carga P de 8 toneladas. La sumatoria de fuerza en X, no vale la pena cerrarlo, ¿no? No, inmediatamente la reacción en X saldría 0. No hay mucha complejidad ahí. Muy bien. Está pendiente, ¿no? No puedo calcular así, ¿no? No puedo calcular el momento y las dos reacciones A y E. No se puede porque esto lo cuento con dos ecuaciones. Necesito ecuaciones adicionales. Eso será realizando equilibrio por partes en el pórtico. Ahí tenemos la parte o el tramo ABC, ¿no? Del pórtico. Acá está la reacción A y E, ¿no? La reacción vertical. Y acá está el nudo C. C, E y CX, ¿no? Recuerden que una rótula, como si tenga el apoyo C, no puede transmitir momento. No puedo colocar acá un momento, ¿no? Sería un error teórico. Un momento, las rótulas no transmiten momentos. Eso es que quede muy claro. Muy bien. Ese sería el DC de esa parte. Vamos a hacer el equilibrio, ¿no? Sumatoria de momentos respecto al nudo C, ¿no? Acá me conviene hacer momentos acá. Es igual a 0. Como en este tramo, en el tramo ABC, no hay ninguna carga externa, la sumatoria de momentos en C es igual a 0, pero automáticamente la reacción vertical del nudo A es nula. ¿De acuerdo? La reacción vertical del nudo A es 0. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, automáticamente la reacción vertical del nudo C es 0. En X, la reacción horizontal del nudo C es 0. Técnicamente, en esta porción del pórtico, no hay ninguna carga externa. Es lo que me dice el equilibrio. No hay nada ahí. Ahora hagamos el pórtico general, ¿no? Ya tengo un dato, ya. ¿No? Ya tengo datos, ya. Recuerden que la reacción vertical en el eje Y es 0. ¿No? Entonces, ¿qué me queda? Toda la carga P será equilibrada con la reacción vertical del nudo B. O sea, EY viene a ser las 8 toneladas. Y el momento, bueno, el AY vale 0, ¿no? Por lo que el momento sería los 24 toneladas por metro, el momento producido por la carga P. Una cosa que hay que aclarar, una cosa que hay que comentar, es que la carga P está siendo aplicada en la rótula. No está aplicada en el apoyo o en el tramo BC y no está aplicada en el tramo CD. Es por eso que al hacer el equilibrio en la diapositiva anterior, en ABC no coloqué la carga P, porque la carga P está en la rótula. Muy bien. Entonces, ya hecho el equilibrio, ya tengo estas cuatro fuerzas, las cuatro cargas externas, pasamos a hacer el equilibrio total del pórtico. La barra B, ahí está, ¿no? 2.5 metros. Esta carga 0, ¿qué cosa es? Es la reacción vertical del nudo A. Sé que 0 es irrelevante colocarlo, pero solamente es para que quede mostrado. Aquí está el nudo, ¿no? 0, 0. El tramo BC de 3 metros, 0, 0. Ahí está la rótula, ¿no? ¿Qué pasa en la rótula? Acá es 0, ¿no? Porque acá no hay nada de carga. Y ahí es donde aparece la carga puntual P de 8 toneladas. Lo que decía, ¿no? La carga está siendo aplicada directamente en la rótula. Entonces, no hay de otra que en el otro extremo tiene que ser 8 toneladas para equilibrar la rótula. El nudo C. Por acción y irreacción, pasamos las 8 toneladas aquí, ¿no? Aquí equilibramos con 8 toneladas. Y hay un momento, ¿no? Hay un momento. Este momento y esto de aquí son fuerzas internas. Hay una fuerza por la izquierda de 8. Por la derecha también tiene que haber 8. Equilibro en el eje Y. Pero hay un momento, ¿no? Estas fuerzas, es un par de fuerzas. Genera momento par. Acá tiene que haber un momento de 24. Y este nudo, ¿qué va a pasar? Va a transmitir la carga y el momento, ¿no? Esa es la diferencia. Mientras la rótula solo transmite las cargas, ¿no? Las cargas, las fuerzas. Un nudo. ¿No? Transmite las cargas y el momento. El momento de 24 que hace aquí, lo transmite hacia el otro lado. ¿No? Esa es la diferencia o lo que le hace distinto a un nudo que a una rótula. Muy bien. Sigamos. Hacemos el equilibrio en el tramo de E, ¿no? Las 8 toneladas. Y el momento de 24. Se equilibra justamente con las 8 toneladas de la reacción vertical del nudo E. Y la 24 del momento. El equilibrio se cumple, ¿no? Todo está en equilibrio. Las ecuaciones y los resultados fueron bien calculados. Pero acá hacemos el diagrama de momentos. ¿Por qué diagrama de momentos? Porque me están diciendo, solo considera efectos de flexión. Muy bien. Como acá no hay nada de carga, no hay cortantes, no hay nada. Aquí en este tramo o esta columna, no hay ningún diagrama de momento. Al igual que acá, ¿no? En el tramo BC. De la rótula hacia la derecha, o sea, en el tramo CD, y en esta columna que es la barra DE, ahí se grafica de momentos. A ver, observen la barra DE, perdón, la barra CD. Acá está el momento de 24. ¿Cómo se dibuja el diagrama? Este 24, ¿hacia dónde está la atracción? En la fibra superior. Entonces, ahí están los 24, ¿no? De forma lineal. Como la cortante es constante, el momento adopta una forma lineal. Al otro lado, miren, tengo 24 por un lado y 24 por otro lado. ¿Cómo se dibuja? Hacia la atracción, ¿no? La atracción se encuentra al lado derecho del tramo. Al otro lado también. Y se cierra porque varía de forma constante. Y listo. Este es el diagrama de momentos flectores de nuestro pórtico. ¿Alguna duda, alguna consulta en este, hasta este momento? Creo que es sencillo, ¿no? Hemos hecho equilibrio y hemos dibujado el diagrama de momentos flectores, ¿no? Nada novedoso. Bien. Ahí está el diagrama. Para la barra CD, que es este tramo, aquí está el momento, ¿no? Menos 8X. Varía de forma lineal, ¿no? Y para la barra D es constante. Menos 24. ¿Listo? Entonces calculamos la energía interna por flexión. Aquí dice por corte. Vamos a modificarlo. Es por la mente, por flexión me están solicitando en el enunciado. Muy bien. La energía interna por flexión, ya sabemos cómo calcularla. Un medio de la integral de M cuadrado sobre E, ¿no? Calculamos la energía interna por flexión del tramo CD y del tramo de E. Aquí la integral lo voy a partir en dos tramos, para el tramo de la viga y el tramo de la columna. ¿Por qué? Porque la inercia de la viga y la inercia de la columna es distinta y además porque el diagrama de momentos en la viga es lineal y el diagrama de momentos de la columna es constante. ¿No? Ahí está. Esto es cálculo diferencial. ¿No? Hallamos la antiderivada, evaluamos de 0 a 3. Entonces, en la viga, en la columna, evaluamos de 0 a 2.5 y obtenemos la energía interna por flexión. Ahí está, ¿no? E por inercia de la viga y I sub V es inercia de viga y I sub C, inercia de columna. ¿Listo? Utilizamos el principio de conservación de la energía. Trabajo externo es igual en energía interna de deformación. ¿Quién es la única fuerza externa? La única carga externa es la carga puntual P. Sería un medio de P por el desplazamiento. Es igual a esta energía. ¿La carga la conozco? Por supuesto que sí. Vale 8 toneladas. Con eso voy a poder calcular el desplazamiento. Listo. Aquí está, ¿no? 8, que es la carga. Aquí tenemos la energía interna. Reemplazamos, ¿no? Vamos a reemplazar. Acá es 4, pasa a un cuarto. Reemplazamos por la inercia. La inercia de la viga. La viga es de sección de 30 por 60. La inercia, como es de 30 por 60, la viga, aquí está la inercia respecto a tu eje centroidal, ¿no? De la columna también. Como es una columna cuadrada, 40 por 40, el aumento de inercia no es complicado, ¿no? 40 en la base por altura, 40 al cubo sobre 12. Al realizar toda esta operación, lo agregamos a la calculadora y obtenemos este desplazamiento en metros y se lo pasamos a milímetros, 44.413 milímetros. Es lo que se desplaza el nudo C, producto de la carga de 8 toneladas. De acuerdo, esto es el ejercicio. Más que todo, como repito, esta pregunta ha sido teórica, ¿no? Un poco calcular, hallar energías internas. Esa es la pregunta 1, ¿no? Que es del siglo anterior. Muy bien, entonces ahora toca realizar la pregunta 2, que eso les compartirá o les comentará mi compañero Josué. Josué, te dejo a cargo. Ok, chicos, bueno, gracias, Jean. ¿Me dejas compartir, por favor? Bueno, ya, ahora sí, vamos a revisar el ejercicio 2 del examen del ciclo pasado. A ver, vamos a compartir. Listo. Bueno, chicos, este, bueno, me presento, mi nombre es Josué Atomán y, bueno, este, en esta oportunidad les voy a ayudar con la solución del ejercicio 2 y 3. Y, bueno, este, si tienen alguna consulta, como dijo Jean, este, solamente, este, revanten su mano o prendan su micro y ya. Aquí puede haber varias consultas porque el ejercicio en sí, este, tiene varias, varias cositas. Entonces, este, me espero muchas preguntas, la verdad. Así es que comenzamos. Esta es la pregunta 2 del 2021. Nos pide dibujar los diagramas totalmente acotados de, eh, tanto valores máximos y cruces por cero, de la fuerza normal, de la fuerza cortante y del momento flector. Bueno, del pórtico ABCDE mostrado, la reacción horizontal en el apoyo A es 5 toneladas. Bueno, nos dan el primer dato que es la reacción en A. Después también nos dan la longitud de 1, porque aquí no nos hablan con letras solamente. Entonces, nos dan la longitud de 1, nos dan la longitud de 2, la longitud de 3. Eh, cuánto es P, cuánto es W, eh, cuánto es H. Entonces, para realizar eso, vamos a, lo mejor que considera es colocar, ¿no?, todos los valores. Y aquí, eh, está. Primero tenemos este, si recordamos, P era este, 2.5. Entonces, 3 por 2.5, tendríamos 7.5 por aquí. Luego, ¿qué tenemos? Eh, bueno, tenemos, tenemos la carga de W de 2.5. Que este está en dirección vertical. Eso también es importante. Después tenemos la carga, eh, aquí en el tramo BC. Que sería 2W. Entonces, 2 por 2.5 sería 5 toneladas por metro. Eh, la longitud 1 es de 3.5. La longitud 2 es de 2.1. La longitud 3 es de 1.5. Eh, la carga aquí es de 2.5 toneladas. Y finalmente, esta altura es de 2.8. Aquí hay un detalle importante antes de iniciar. Y siempre fíjense, cuando vean, este, un tramo inclinado, eh, siempre fíjense los lados. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, aquí tenemos 2.8 para este lado. Y aquí tenemos como base 2.1. Estoy hablando del tramo CD. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Si ustedes se dan cuenta, 2.8 y 2.1 son múltiplos de 0.7. Entonces, ¿qué nos da? Nos da una relación de 4 aquí, una relación de 3 aquí y una relación de 5 aquí. Y esto ya es conocido por ustedes. Supongo que, bueno, por todos nosotros, ¿no? Lo hemos visto casi siempre, este tipo de relación. Entonces, siempre darse cuenta de esos detalles porque si no, eh, quizás se demoren más, ¿no? Entonces, ya ahorita sabiendo que esta relación se cumple en este tramo, entonces ya nos va a ser más sencillo incluso. Entonces, continuamos. Lo que hemos planteado son lo siguiente. Hemos planteado una reacción en X de 5 toneladas. Y aquí está el primer, eh, la primera asunción. Y aquí, este, el ejercicio decía que la reacción horizontal en el apoyo A es 5 toneladas. Y aquí más o menos es para pensar un poco, ¿no? Entonces, si yo estoy aplicando una fuerza hacia allá, este, las dos reacciones deberían, este, poder soportar esta fuerza de aquí, ¿no? Entonces, yo lo que coloqué es una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá. Entonces, estas dos reacciones van a equilibrar esta fuerza. Pero yo sé que aquí puede ser que otros lo quieran asumir a esta dirección. Entonces, para evitar esas dudas, al momento de que se esté rindiendo el examen, pregúntenle al profesor, ¿hacia qué dirección está? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, pregúntle 5 toneladas, pero no te dice a dónde. Entonces, siempre estar con mucho cuidado en esa parte. Bueno, continuamos, ahora sí. Hemos planteado lo siguiente. La reacción en AX, hemos planteado una de 5 toneladas hacia esta dirección. ¿Por qué? Porque este 3P, este 7.5 está yendo justo hacia la izquierda. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar a esa fuerza. Entonces, por eso colocamos en la otra dirección. La dirección AY, colocamos hacia arriba. La dirección de X, también hacia la izquierda. Y la dirección de Y, hacia arriba. Bueno, lo que tenemos que hacer lo siguiente es equilibrio, ¿no? Yo sé que aquí hay cuatro incógnitas, pero ya nos están dando una. Entonces, ya nos están solucionando el problema. Porque si no nos darían esta fuerza, sería difícil resolverlo, ¿no? Porque nosotros solamente sabemos resolver estructuras histásticas. Entonces, esta ya se convertiría en una hiperestática y habría otra forma de resolverlo. Pero como nos están dando esto, ya lo que hacemos es continuar. Y lo que decimos es lo siguiente. Tenemos sumatoria de momentos en A. Y aquí, para que no parezca que esto está bien complicado, lo que voy a hacer es lo siguiente. La sumatoria de momentos en A. ¿Qué fuerzas actúan haciendo momentos en A? Entonces, por ejemplo, AX y AY no pasa nada con estas fuerzas. O sea, no provocan ningún momento. Pasamos a este lado. Tenemos esta fuerza de 7.5 que sí hace momentos. ¿Qué tipo de momento hace? Hace un momento así. Ya, primero. Aquí colocamos el 7.5 por 2.8. Que va a ser un momento que va a entrar, ¿no? Si hacemos la regla de la mano derecha, como que estaría entrando hacia la pantalla. Luego, esta fuerza distribuida en BC, ¿hacia dónde hace momento? Si nosotros colocamos como que la fuerza que resume todas esas fuerzas, ¿no? Una fuerza en el centro y aplicada justo también al centro, ¿no? Entonces, dejando dados iguales. Entonces, reducimos toda esta fuerza distribuida en una fuerza puntual. Y lo multiplicamos por la mitad de 3.5. Entonces, esta fuerza también nos hace un momento hacia allá. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza aquí en el tramo CD. Y aquí, para que se les haga más sencillo. O sea, cuando lo ven a veces inclinado dicen, no, pero esto es muy difícil. No lo pienso, no la capto. Entonces, lo único es pensar que, en realidad, esta fuerza está aplicada como si fuera una distribuida de este tipo, ¿no? Y, entonces, como la fuerza es vertical, entonces, esta fuerza vertical solamente se aplica en este tramo de 2.1. Entonces, asumiendo eso, entonces, tendríamos este brazo de palanca que va desde acá hasta aquí. Y tendríamos esta fuerza puntual que vamos a reducir, que sería 2.5 por 2.1. Entonces, ya con eso ya tenemos esta fuerza que también hace un momento aquí. Luego, ¿qué fuerzas más tenemos? Tenemos la última fuerza que es de 2.5, que también, sumando, multiplicándose por este brazo de palanca. Entonces, también tenemos una fuerza así. Entonces, si se dan cuenta, tenemos cuatro fuerzas que hacen el mismo tipo de momento. Entonces, la única fuerza que hace momento, o el momento que resiste, algunos lo llaman, pero sería la reacción de DY. Entonces, DY debería hacer, o hace un momento en este sentido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos equilibrando estos cuatro momentos con este momento que generaría DY. Y todo esto, este razonamiento, lo he colocado en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos 7.5 por 2.8 más 5 por 3.5 por 3.5 sobre 2. Entonces, si se dan cuenta, eso lo pueden revisar ya con calma. Entonces, todas las fuerzas que generaba un momento en este sentido. Aquí lo vamos a colocar. Listo. Las fuerzas que generaba en este sentido lo he colocado aquí. Y le he puesto signo negativo a la que generaba en el otro sentido. Entonces, esto podemos resolverlo ya. Y tendríamos la siguiente. DY nos sale 16.654. Si ya tenemos DY, ya nos soluciona todo el problema. En X, 7.5 menos 5 menos DX. ¿De por qué sale esta ecuación? Bueno, volvemos a la diapositiva anterior. Tenemos DX y tenemos AX. Entonces, nosotros sabemos que 7.5 tendría que ser igual a 5 más DX. Entonces, DX ¿cuánto es? 2.5. Directo el ojo. Entonces, más sencillo incluso así, ¿no? Para AY. Porque ya teníamos DY. Entonces, tendría que equilibrar estas fuerzas. De 2W por 3.5 más W por 2.1 más P, ¿no? Entonces, todas estas tres fuerzas deberían equilibrarse por AY y DY. Y eso es lo que está aquí planteado. Sumatoria de fuerzas en Y es 5 por 3.5 más 2.5 por 2.1 más 2.5. Que todos son estas fuerzas. Entonces, menos ese 16 que ya nos había salido, nos va a salir la resultante en lleno, la vertical. Y sale 8.596. Este quizás es la parte más difícil porque a veces estas ecuaciones suelen ser bien largas. Pero ya una vez resuelto, ya podemos avanzar rápidamente. Lo que hacemos, como nos piden diagramas, calculamos las fuerzas en los nodos. Nosotros sabemos que en el tramo A-B solamente teníamos lo siguiente. No teníamos una rótula. Bueno, teníamos un apoyo simple. Un apoyo simple es el que restringe los movimientos en X y en Y. Y aquí teníamos un nudo. Entonces, lo que asumimos es el DY para los chicos. Aquí está. DY sale 16.654. Y justo es de esta ecuación. Que ya les enseñé cómo plantearlo. No he escrito todo esto porque se hace bien largo. Entonces, ya les expliqué cómo plantearlo. Y, claro, revisando ya la grabación o calculando ya luego de ustedes, lo pueden calcular. Bueno, continuamos. Ahora vamos a... Vamos a borrar estas anotaciones. Listo. Ahora sí, continuamos. Sabemos, como les decía, que estamos analizando el tramo A-B. ¿Qué tenemos en el tramo A-B? Tenemos una... En el punto A tenemos un apoyo simple. Entonces, no resiste momentos. En el punto B, si es un nudo, entonces aquí sí tiene que resistir momentos también. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos una fuerza de 5, ¿no? Que va para la izquierda. Y tenemos una reacción de 8.596. ¿Cómo equilibramos? Si esta fuerza está yendo hacia arriba, necesitamos una fuerza que vaya hacia abajo de la misma magnitud. Listo. Primera cosa. Segunda cosa. Momentos. O bueno, la fuerza horizontal que va, ¿no? La fuerza horizontal a la izquierda. Entonces, necesitamos una fuerza horizontal a la derecha aquí en este punto. Entonces, ya estamos equilibrando dos. Pero, a veces, y no se olviden, que esto también está generando momentos. Entonces, respecto a este punto, si nosotros nos damos cuenta, esta fuerza no genera ningún momento. Pero esta fuerza sí ya está yendo hacia allá. Está haciendo un momento, como que entrando hacia la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos agregar? Necesitamos agregar una fuerza en el sentido contrario. Entonces, necesitamos un momento que vaya saliendo de la pantalla. Entonces, ya esto. ¿Cuál es el momento? Es 2.8 por 5. Y ahora sí, seguimos calculando. Aquí están todas las fuerzas. Entonces, como les dije, 5 por 2.8 es 14 toneladas por metro. Y ya tenemos el primer tramo. Segundo tramo. O bueno, necesitamos hacer en el nudo. En este caso, porque, si ustedes se recordarán, teníamos un nudo y aquí habría una fuerza de 7.5. Entonces, para hacer equilibrio en el nudo, lo que colocamos son las fuerzas que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos esta fuerza. Recordemos que cuando se transmite, colocamos el inverso, ¿no? Entonces, se está yendo para abajo. Aquí lo colocamos para arriba. Aquí está bien para la izquierda. Para la derecha y aquí lo colocamos para la izquierda. Entonces, los momentos incluso. El momento que estaba saliendo de la pantalla, ahora colocamos un momento que está entrando a la pantalla. Para este nudo aquí, ¿no? Entonces, y ahora esta fuerza externa también está. Si lo recordan, esta fuerza externa de 7.5. Y no he colocado las demás fuerzas porque no son necesarios. O sea, sería demasiado colocar todas las fuerzas. Y además, es innecesario porque son las mismas fuerzas. Entonces, lo único. BX sí es necesario porque BX está yendo hacia la derecha. 7.5 está yendo hacia... BX está hacia la izquierda. 7.5 hacia la derecha. Entonces, ¿qué necesitamos? Una fuerza de 2.5 para equilibrar todo esto, ¿no? Pasamos al siguiente tramo. Que sería el tramo BC. En el tramo BC, ¿qué tenemos? Tenemos este... En este caso sí tendríamos momentos. En ambos nudos tendríamos reacciones también para ambos lados. Tanto en X como en Y. BX recordamos ahorita que lo hemos calculado de 2.5. BY es 8.596. Que este también ya lo hemos calculado. Y el momento en B también, que lo habíamos calculado, es de 14. Entonces, tenemos estas tres fuerzas aplicadas. Entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio? Lo que vamos a plantear es lo siguiente. Necesitamos una fuerza horizontal que equilibre esta. Entonces, ya sabemos que esto puede ser 2.5. Porque no hay otra fuerza más. Verticales. Necesitamos una vertical que equilibre esto y esto de aquí. Esta es fuerza distribuida. Entonces, ¿cómo hacemos? Planteamos lo siguiente. Seguimos. Si nosotros nos damos cuenta, 8.596 más 8.904 va a ser igual a 5 por 3.5. Entonces, ya hemos resuelto el equilibrio en Y. Es algo sencillo, la verdad. Si es que esta parte, lo único en los momentos siempre fijarse. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Aquí lo planteamos. 5 por 3.5 menos 8.596 debería ser ese Y. Y aquí sale ese Y. Sumatoria de momentos en C. Entonces, en C también hacemos sumatoria de momentos. Y aquí viene. 14 está yendo, entrando hacia la pantalla. Positivo. Más 8.596 por 3.5. 8.596 por 3.5 también está entrando hacia la pantalla. Entonces, positivo. En cambio, esta fuerza distribuida, en cambio, hace un momento como que saliendo de la pantalla. Por la regla de la mano derecha. Entonces, sería 5 por 3.5. Por 3.5 sobre 2. E y MC. ¿Para dónde? Yo lo he planteado como que saliendo de la pantalla también. Pero eso ya lo he hecho convenientemente para que siempre me salga positivo, ¿no? Entonces, calculamos. MC me sale 13.461. Y ya está. Ya tenemos el momento. Tenemos las fuerzas. Y ahora analizamos el último tramo. Recuerden que estos momentos siempre son los opuestos en los nudos. Y aquí yo lo que he colocado es lo siguiente. Ahorita les voy a explicar. Ya no he colocado los momentos porque no sería necesario. Porque es el mismo momento que hemos calculado en el anterior. Lo único aquí, cuando estamos en un tramo horizontal y el siguiente nudo ya no está en un tramo vertical. Y está en un tramo ya con un ángulo o inclinado. Pero las fuerzas ya, si se dan cuenta, ya no son las mismas. Entonces, aquí está el detalle, ¿no? Ya no son las mismas las fuerzas. Entonces, como no son las mismas fuerzas, necesitamos hacer un equilibrio, ¿no? Necesitamos plantear, como les había mencionado desde el inicio, plantear estos ángulos. Que ya ustedes ya lo saben. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Planteamos CX'. CX' va a ser la reacción allá, antes de nada. Siempre se plantean fuerzas de sección. ¿Y las fuerzas de sección qué quiere decir? Solamente en el eje y perpendicular al eje. Aquí también, solamente en el eje y perpendicular al eje. Porque si no, no nos va a salir el diagrama de fuerzas o cortantes o normales. Entonces, siempre perpendicular al eje y paralelo al eje. Entonces, tenemos esta fuerza de 2.5 y tenemos esta fuerza de 8.904. ¿Cómo hacemos para trasladar a este eje? Entonces, yo les planteo esta... Como que es una forma sencilla de resolverlo. Y les voy a enseñarles, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, si recordarán, teníamos un triángulo de 4, de 3 y de 5. Entonces, si este es un triángulo de 4, 3 y 5, ¿qué ángulo es este? Debería ser 37 grados, ¿no? 37 grados. Y entonces, nosotros necesitamos unas fuerzas en esta línea. Entonces, yo lo que hice es colocar esta fuerza o esta dirección también aquí. Entonces, tenemos el ángulo de 37 aquí. Entonces, 8.904. ¿Cuál sería su componente si esto es 37? Entonces, sería... Sería 4, ¿no? 4 quintos. Entonces, aquí colocamos 4 quintos. Basta que selecciones 1 y ya no necesitas hacer nada más. ¿Por qué les digo? 4 quintos. ¿Cuál es lo que le falta? O yo le digo lo que le falta, ¿no? Entonces, 3 quintos. 3 quintos sería el del otro. ¿Por qué? Porque si luego lo calculan, aquí va a ser 53 y van a calcular 3 quintos. Y luego, calculan los signos. Los signos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, esta está yendo hacia allá. Entonces, su componente va a seguir hacia abajo. Y el otro componente también va a seguir hacia abajo. Entonces, los dos son positivos. Positivo y positivo. Y ya está. Lo único que hacen luego es cambiarlo, ¿no? Copian la misma ecuación. Y abajo también lo colocan de la misma forma. Y ese 3 lo cambian por un 4. Y ese 4 lo cambian por un 3. Y ya está. Y ahora, para seleccionar los signos aquí de menos y más, lo único que pueden hacer es ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta componente va hacia arriba. Y este componente va hacia abajo. Entonces, yo decidí en esta ocasión cambiarle solamente el signo a este tramo de aquí. Entonces, menos. Y al otro le puse más. Y de esta forma ya tengo las dos reacciones. Entonces, ya tengo las fuerzas de sección en el último tramo, ¿no? Entonces, revisamos el último tramo. ¿Qué hacemos con el último tramo? Tenemos lo siguiente. Ya tenemos estas fuerzas de aquí, tanto horizontales como verticales. Y también tenemos el momento de aquí. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría calcular estas fuerzas aquí y el momento. Y teníamos una fuerza distribuida, aplicada en este tramo. Yo lo dibujé así porque es más sencillo para ustedes, para que lo vean. Porque a veces cuando lo colocamos así, a veces se confunden. Pero cuando esto está vertical, es lo mismo que estaría, como si esto estaría aplicada de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya colocamos las fuerzas que habíamos hallado. El momento también que habíamos hallado. La longitud del tramo de 3.5. Entonces, primero, toda esta fuerza lo asimilamos como si fuera una fuerza puntual aplicada en el centro. Ya eso es un tema que ya lo han visto bastante. Entonces, ¿cuánto sería esa fuerza? A ver, sería 2.5 por la distancia horizontal solamente. 2.5 por 2.1. Entonces, esta fuerza luego va a tener su componente que va a ser perpendicular al tramo. Y una que va a ser paralela al tramo. Entonces, ¿qué hacemos? La fuerza vertical, esta vertical, va a ser 2.5 por 2.1. Como ya les había comentado. Entonces, ¿cuánto nos sale? Unos 5.25. Luego, la fuerza en X. Si aquí se recordarán, este ángulo de aquí es 30. Entonces, nosotros sabemos que es, si tenemos un ángulo de 37, tendríamos 4 quintos, que sería en... Bueno, aquí es 37, entonces esto también es 37. 4 quintos a su adyacente y al opuesto debería ser 3 quintos. Y aquí está, 4 quintos para la fuerza en X. Y para la fuerza en Y tendríamos 3 quintos. Y luego lo que hice, por si necesitarían también, es calcular esa distribución, ¿no? De 4.2 toneladas, que sería la fuerza en X. Dividirlo entre 3.5 para que ya nos dé una distribución. Entonces, lo que finalmente tendríamos es como si fuera una distribución así, ¿no? Una distribución perpendicular al tramo y una distribución horizontal de este tipo. Y los valores ya están aquí calculados, ¿no? Luego, como resolvemos ya esto de manera mucho más sencilla y lo planteamos aquí. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y aquí ya no estamos haciendo sumatoria de fuerzas en estos tipos de ejes. O sea, necesitamos una sumatoria de fuerzas en estos ejes, ¿no? Perpendiculares y paralelos. Entonces, ¿qué teníamos en Y? Teníamos esta fuerza de aquí. Teníamos esta fuerza de aquí. Y nada más. Entonces, 3.342 más 3.15. Debería ser igual a la fracción de Y, ¿no? Y para X también lo mismo, ¿no? Tenemos esta de 8.623 y 4.2, que también va en la biselección, por 12.823. Entonces, aquí ya no me di el tiempo de calcularlo incluso con 1.2 y 0.9, sino es más sencillo cuando tienes ya estas fuerzas, ¿no? 4.2 y 3.5. Entonces, no sé, como recomendación. Yo sé que lo hacen, hay dos maneras de realizar este tipo de cargas distribuidas. Pero les recomendaría, ¿no? Asimilarlo o, bueno, reducirlo a una fuerza y luego hallar sus componentes vertical y horizontal. Para el momento también lo mismo, ¿no? Planteamos. Aquí hay varias formas de plantear también. Y lo más sencillo creo que encontré es esta, ¿no? 3.342 por 3.5, que sería su brazo de palanca. Con respecto a este punto estamos haciendo en los momentos. Y para la fuerza, o sea, tendríamos que plantear... Había dos formas, ¿no? Plantear esta distancia por esta... O bueno, esta fuerza por esta distancia. O la fuerza, el rojito también, pero nosotros sabemos que cuando hacemos momentos siempre tiene que ser perpendicular. Entonces, la distancia que tomaríamos sería esta. Y yo lo que hice es plantear esa, ¿no? 3.... Ah, en este caso plantee esta, ¿no? 3.15 por 3.5 entre 2. Plantee esta fuerza por esta distancia. Y aquí este, sale 3.749. Entonces, con esto ya habríamos medio terminado de desarrollarlo. Y, bueno, luego tenemos que verificar, ¿no? Colocamos y verificamos. ¿Cómo verificamos? Si se recuerdan, había un tramo embolado en la última parte. Con una fuerza de 2.5 y una longitud de 1.5. Si nosotros nos damos cuenta, esto es muy sencillo, ¿no? 2.5 por 1.5 va a ser el momento que necesitamos aquí. ¿Cuánto es 3.75? ¿Y qué acabamos de calcular? El momento que era 3.749. ¿Qué significa? Que los momentos son iguales. Entonces, ya hemos logrado, ¿no? Hemos cerrado nuestro diagrama. Y siempre, cuando ya logramos estos mismos valores, entonces ya podemos realizar los diagramas. Porque ya nuestro diagrama, o bueno, nuestro cálculo está cerrado. Planteamos, bueno, esto ya para que lo revisen. Y aquí hay un detalle importante. Puede haber fuerzas. Aquí se dan cuenta es una fuerza constante. Aquí también es una fuerza constante. Pero en este tramo, ustedes se preguntarán, ¿por qué es un tramo inclinado? Si es una fuerza axial, ¿no? Si es una fuerza normal. Vale, y si ustedes se dan cuenta, como les dije, habíamos planteado esto, ¿no? Que en X, o sea, en este eje, existe una fuerza distribuida. ¿De cuánto? De 1.2. Y es por esa razón que hay esta fuerza, ¿no? Si multiplican 1.2 por 3.5 y lo suma a 8.623, les va a salir 12.823. Luego, realizamos el diagrama de cortantes. Lo mismo, ¿no? Para cortantes hay formas de dibujar. Y algunos de los profesores, no sé cómo será en este ciclo. Pero yo quiero colocarlos así, de esta forma. Más sencillo, porque si no es... Normalmente, cuando tenemos una fuerza... Tenemos una fuerza, por ejemplo, esta de 5 toneladas. Lo que hacemos es... No sé si les han dicho... O sea, hacia dónde está apuntando la fuerza debemos dibujar. Por ejemplo, esta fuerza está apuntando hacia allá, entonces yo dibujo así. Hay otros que lo plantean de distinta forma, pero en mi caso yo lo trato de dibujar así, ¿no? Bueno, hacia donde apunta la fuerza y yo hacia ese lado dibujo. Entonces, este... Con todos los tramos que habíamos calculado, ya pues realizamos el diagrama. Esto es normal que ya hemos visto. De cortantes también ya lo hemos visto. Aquí hay un detalle. Cómo calcular esta distancia. También hay varias formas. De una forma sencilla es dividir esto entre la fuerza distribuida. 8.596 entre 5 les va a salir 1.719. Esta sería la distancia. Entonces, este... Bueno, con eso ya tenemos esta distancia. Y, bueno, la otra distancia que sería 1.789. Finalmente, los diaramas de momentos flectores, ¿no? De 0 a 14, que ya lo habíamos calculado desde 14 hasta 21.328. ¿Qué sería? Este 21 de dónde sale, pues, de sumar simplemente esto, ¿no? Calculamos el área de 8.596 por 1.719 entre 2, porque es un triángulo. Y luego le sumamos a 14 y nos va a salir 21.328. Luego, esta fuerza de aquí ya lo teníamos incluso en los diaramas. Entonces, no hay ningún problema. Esta fuerza es la misma. Si ustedes se dan cuenta, siempre en los nudos las fuerzas son las mismas. Incluso en esta parte de aquí. Porque aquí el apoyo es simple. Entonces, los momentos no deberían cambiar, ¿no? Entonces, 3.75 por ambos. Y, bueno, con eso ya hemos cerrado nuestro diagrama. Y aquí les he calculado este diagrama, que es para la versión 2. ¿Por qué les digo versión 2? Porque, no sé si recuerdan que al inicio habíamos planteado una fuerza hacia esa dirección. Yo le he planteado porque posiblemente el profesor diga, no, en el momento, no. La fuerza era por el otro lado. Entonces, la verdad, yo no tengo conocimiento de cómo ha sido ese examen. Entonces, igualmente lo pueden calcular para la otra versión. Y aquí tenemos el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos frictores. Si se dan cuenta, aquí ya la dirección es diferente. Pero esto sería, bueno, en caso que el profesor no les haya dicho, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Bueno, nos quedamos hasta aquí. En momentos frictores. No sé si hay alguna consulta. Yo sé que es un trabajo de más cálculo, ¿no? Entonces, si nos demoramos también, en algunas partes sería un poco innecesario, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pasamos a este ejercicio que es un poco más sencillo, la verdad. Porque no es trabajoso ya. Entonces, este... ¿Qué tenemos aquí? Antes de revisar todo esto de las indicaciones, hay que ver la imagen, ¿no? Siempre con la imagen como que te aclaras más la idea, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Y tenemos un muro, ¿no? Entonces, dice un muro, ¿no? ¿Cómo puedo resolver el muro? Bueno, nos dan el modo de elasticidad, de concreto y de bienvenida. Nos dan una fuerza aquí aplicada. Y nos dan esfuerzos admisibles. Entonces, tenemos la vista en planta, incluso. Y ahora sí, ya más o menos tenemos la idea de qué nos piden. Aquí vemos las indicaciones, ¿no? Muro del bienvenida confinado es 0.3. Espesor. El muro recibe una carga axial de 20, de 24 toneladas en la base, incluido el peso propio, ubicado a 1.25 metros del borde izquierdo. ¿Qué significa esto? Que nos está diciendo del borde izquierdo, ¿no? A 1.25 del borde izquierdo hay una fuerza aplicada a P. Ya listo. Esto es nuestro primer dato. Continuamos. Continuamos revisando. ¿Qué nos está diciendo? Dice una fuerza horizontal F en la parte superior. Y esta es la de aquí, la fuerza F. Pero no nos da nada de fuerza. Entonces, posiblemente nos estén pidiendo calcular algún máximo, ¿no? Las columnas de concreto tienen dimensiones de 0.25 por 0.30. Aquí están, ¿no? 0.30 por 0.25. Y de 0.30 por 0.13 en la derecha. Ah, claro. En la derecha es de 0.30 por 0.13. ¿Qué más nos está mirando? El método de la sección transformada. ¿Ustedes se recuerdan cuál es el método de la sección transformada? Yo sé que sí, varios se recuerdan. Entonces, utilizando este método, dice, determina el máximo valor de la carga F. Ah, ya. Entonces, ya nos están dando la idea. Nos están pidiendo calcular el máximo valor del momento F. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar primero, no? Entonces, si nosotros aplicamos esta fuerza F, esta fuerza nos está haciendo un momento, ¿no? Hacia, como que salían de la pantalla. Y esa fuerza, este, o esto lo he dibujado aquí, ¿no? Es como si nos estuviera generando un momento así. Pero además también tenemos una fuerza P, que también nos está, que está comprimiendo el concreto, ¿no? Y aquí nos dan la tablita de valores admisibles, ¿no? Y la admisible significa como máximo se puede aceptar tal esfuerzo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? De 24 para tracción en el concreto, de 1.2 para tracción en el veñería, de 70 para compresión y de 7.5 para compresión. Entonces, yo sé que aquí podría parecer bien complicado porque parece que nos están pidiendo muchas cosas y como que el tiempo nos ganaría, ¿no? Pero entonces, aquí un poco más de ver, ¿no? Entonces, este, ya dibujo, ¿no? La fuerza de 24 es 1.25. El N. El N lo podemos calcular rápidamente porque para calcular la sección transformada necesitamos calcular el N. El N, entonces, este, en este caso sería el E del concreto entre el E del veñería. Siempre el mayor E entre el menor E. ¿Y cuánto nos sale? Exactamente 8 nos sale. Y esto de la sección transformada, ¿para qué nos sirve? Para transformar las secciones de concreto en el veñería, en este caso. Entonces, cuando nos dicen 8, significa que esta dimensión de 0.30 va a ser 8 veces más grande. Entonces, dibujamos, ¿no? 8 veces más grande. Por aquí será, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Ahora, imagínense ahora que cuando hacemos, cuando multiplicamos esta dimensión de 0.30 por 8, lo que obtenemos es como si fuera todo esto ya solo de alveñería. Y cuando trabajamos con un alveñería ya es más sencillo porque este día hemos trabajado con un material solamente. Por eso se llama la sección transformada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza o el momento que se va a generar en la base? Sería 2.7 por F. El brazo de la palanca por la fuerza, ¿no? Continuamos. Entonces, para calcular las propiedades de la sección transformada, lo que necesitamos hacer es transformar el concreto en alveñería. Y ahora me van a decir, ¿de dónde salen estos valores, no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Este 240 y este 25, ¿a qué se refiere? Esto se refiere a la columna, la primera columna en la izquierda. Y esto se refiere a la segunda columna en la derecha. Y ahora, ¿cómo calculamos estos valores? Bueno, volvemos aquí. 0.30. Calculamos 0.30 por 8, que es el n, para transformarlo, obviamente, a alveñería. ¿Cuánto nos sale? 240. Pero aquí 240, ¿por qué se pone? Porque estoy trabajando en centímetros, ¿no? Y el 104, ¿cómo sale? Sale 0.13 por 8. Entonces, 0.13 por 8, ¿cuánto es? Es 104, o 1.04 metros. Y ustedes también, yo sé que algunos se preguntan, ¿por qué no crees con esta dirección y por qué crees con esta dirección solamente? Es que cuando realizamos este análisis de momento, si calcularíamos hacia allá, entonces la inercia, el centroide, todo cambiaría. Y además, la sección estaría cambiando realmente. Entonces, cuando se analiza realmente una sección, siempre las secciones, yo sé que las han repetido varias veces, las secciones crecen en este sentido, ¿no? Si el momento está aplicado, por ejemplo, en esta parte está aplicado de arriba hacia abajo, un momento de arriba hacia abajo, y tenemos una sección, entonces en la perpendicular solamente pueden crecer. Entonces, aquí tenemos un momento que está aplicado hacia allá. Entonces, la perpendicular hacia donde sería como que entrando en la pantalla y saliendo, ¿no? Entonces, en ese sentido solamente pueden crecer las secciones. Es un detalle teórico que tienen que recordarlo siempre. Y ya está. Ya sabemos de dónde sale cada valor. Y aquí les recomiendo siempre hacer una tabla porque es más sencillo, porque a veces cuando realizamos a mano y empezamos a resolver uno por uno, nos va a complicar demasiado. Entonces, una tabla es mucho más sencilla. 2.40 por 25, que era la altura, del otro es 300 la altura, el espesor sabíamos que es 3. 104, que es la sección transformada, y una altura de 30. Entonces, ya con eso ya tenemos todo, ¿no? El área de cada uno, el centroide, ¿a cuánto está? 12.5 a 175 y 340 en centímetros. Eso también ya lo pueden ver. Lo pueden verificar. Aquí siempre el centroide, recuerden, va a estar a la mitad, ¿no? Entonces, a la mitad. ¿Cuánto sería? 25 sobre 2. Aquí sería este 25 más 150, ¿no? Que es la mitad de esto. Entonces, de acá. Y el otro centroide va a estar aquí. Listo. Entonces, con eso ya tenemos todo esto. Calcular el A por Y, que es para calcular luego el centroide total, 131.65. Después, la inercia centroidal, que también es base por alturas al cubo sobre 12, que es muy sencillo también. Y, bueno, esto sería por este, ¿no? Área por distancia al centroide al cuadrado. ¿Qué distancia es? Entonces, sería la distancia de este centroide con este centroide. Entonces, estos valores se calculan y finalmente se obtiene un resultado, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, tenemos lo siguiente. Lo que hice, para que se me haga más sencillo incluso, y aquí es trabajarlo en metros, porque cuando lo hacía en centímetros, como que salían valores muy grandes, como observarán. Entonces, preferí trabajar en metros. Estos lo dividimos entre 10,000. Entonces, 1.302. CY lo dividimos entre 100, 1.395. Esto lo dividimos entre 10 a la cuarta. Entonces, tenemos 2.5691. Con estos valores, y, bueno, ahorita vamos a presentar ya la distribución. Y lo que sucede es lo siguiente. Recuerden que teníamos una fuerza de 1.25 con un P de 24 toneladas. Cuando nosotros trabajemos con alguna sección, sea transformada o no sea transformada, y que queremos calcular esfuerzos, todas las fuerzas tienen que estar en el centroide. Porque si no, cometeríamos un error grave. Todas las fuerzas siempre tienen que estar en el centroide. Entonces, el centroide de la sección transformada, ¿dónde estaba? A 1.3965, ¿no? Recuerden. Y la fuerza estaba aplicada a 1.25. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trasladar esa fuerza acá. Entonces, hallamos esta distancia que hay entre estos dos puntos y lo multiplicamos por 24. Y el momento que se va a generar, ¿hacia qué sentido va a ser? Pues, en este sentido, ¿no? Porque la fuerza está acá y el centroide está acá, entonces el momento es en este sentido, ¿no? Como que se va liando de la pantalla. Entonces, colocamos esta fuerza que se genera. Y el otro momento que teníamos aplicado era 2.7F. Cuando tenemos una fuerza exterior, y este genera momentos, siempre se aplica. Esta fuerza sí siempre se aplica en el centroide. Entonces, aquí ya no necesitamos ni hacer ningún cálculo, ni podríamos también cómo calcularlo, ¿no? Entonces, así de sencillo, tendríamos esta fuerza que sería 2.7F, que ya lo habíamos mencionado al inicio. Y luego tendríamos esta fuerza vertical. Y tendríamos este momento que generaría esto por trasladarlo, ¿no? Entonces, esta ecuación la colocamos. 2.7F. 24 por 1, 39 menos 1, 25, que ya lo hemos colocado. Entonces, el momento total sería 2.7F más 3.516. Entonces, los esfuerzos. ¿Cómo serían los esfuerzos? Recuerden, estos sí vienen para todos, ¿no? Esfuerzo sería fuerza entre área más momento por la distancia en Y sobre la inercia. Entonces, para cualquier punto Y, o sea, para este punto Y, por ejemplo, entonces lo que teníamos, la fuerza, el esfuerzo en este punto va a ser la fuerza entre el área por un momento por esta distancia entre la inercia. Aquí, un detalle, y es que cuando ustedes, si se sudeza, están dando cuenta, la fuerza está aplicada, la fuerza es de compresión, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando la compresión como positivo. Listo. Y estos esfuerzos, ¿para qué material son? Son para el alvenir día. Si recuerdan, para el concreto debería ser N multiplicado por este esfuerzo. Entonces, ya tendríamos esto. Y aquí, un detalle más. Si ustedes se dan cuenta, esta fuerza, ¿dónde genera tracción y dónde genera compresión? Cuando yo estoy aplicando esta fuerza hacia allí, estoy aplastando este lado, pero estoy traccionando el otro. Y lo mismo para la otra fuerza, ¿no? Estoy compresionando este lado y el otro está traccionando. Entonces, ¿dónde va a haber compresión o fallas por compresión? Solamente va a haber aquí. Y las fallas por tracción solamente van a andar en el otro lado. Porque justo es el único que estoy jalando con las dos fuerzas. Si, en caso, habría, no sé, una fuerza, estos momentos no estarían aplicados, estarían aplicados en distinta forma, ahí sí necesitaría evaluarlo realmente uno en uno. Entonces, esta simplificación de que les estoy mencionando, nos hace que el ejercicio se calcule sencillamente. Entonces, los problemas de compresión solamente se van a calcular en el tramo izquierdo y los problemas de tracción en el tramo derecho. Con esta idea, nos vamos a calcular los esfuerzos. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sale esto? Bueno, lo que estamos aquí, lo que les he planteado es calcular primero esfuerzos admisibles en albañilería. Teníamos, si ustedes recuerdan, teníamos 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado como esfuerzo máximo. Pero, ahora, ¿cómo salen toneladas por metro cuadrado? Siempre recuerden, cuando queremos trasladar kilogramos por centímetro cuadrado a toneladas por metro cuadrado, multiplíquenlo por 10. Entonces, lo multiplicamos por 10, tenemos 12. Ese sería el esfuerzo en tracción. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos menos 12. ¿Por qué estoy colocando menos 12? Porque al inicio les había dicho qué cosa. Que cuando estamos trabajando, bueno, que esta expresión estaba colocando la compresión en positivo. Y tracción, entonces, es negativo. Entonces, por eso es que lo coloco menos 12. 24, que sería la fuerza aplicada. 1.3 en el escenario. Y el momento, ¿cuánto sería? 2.7F más 3.516. Esto es lo único que genera la fuerza y esto ya es lo que generaba la fuerza P, ¿no? Entonces, este 1.835, ¿de dónde sale? Ya, aquí, un detalle, miren. Tenemos, ahorita estamos calculando el esfuerzo máximo en el bañilería. Entonces, nosotros queremos calcular el esfuerzo en este punto. Porque este es el punto más alejado y el que está en compresión del bañilería. Entonces, nosotros primero necesitamos calcular esta distancia y luego multiplicarlo por... No, no, no. Aquí justo me estoy confundiendo. Eso es... Nadie me recuerda. Estamos calculando, ¿qué cosa? Tracción. Tracción, ¿dónde había? En esta zona. El sandroyo, ¿dónde está? Aquí. Entonces, nosotros queremos calcular el esfuerzo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? El centroide ya lo sabíamos, que era 1.3965. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 3.25. Entonces, restamos 3.25 menos el centroide y nos va a salir justo ese valor de 1.835. Entonces, este es el Y. Y ya, listo. Y le coloco menos porque... En realidad, este esfuerzo que se está generando ya es de tracción, ¿no? Si se dan cuenta el momento que se está generando es tracción. Entonces, por eso es que le coloco menos. Y ya está. Lo divido esto entre la inercia. Y aquí tenemos una fuerza. La primera fuerza que nos sale es de... 14.321. ¿Qué hacemos? Ahora calculamos el esfuerzo admisible... Para el esfuerzo admisible en compresión. Teníamos 7.5. Como les dije, multiplíquenlo por 10. Es 75. Y el esfuerzo sería 75. Teníamos 75, que sería en compresión. Y aquí colgamos. 75 va a ser igual a 24 entre 1.302. Y aquí ya le pongo positivo porque, si se recuerdan, la compresión... El momento está generando compresión. Y la compresión es positiva, entonces. Y ahora, ¿esta distancia de dónde sale? Como les dije, el centroide hacia acá. Esta distancia. Esta distancia es... Entonces, ya tenemos ese valor. Reemplazamos la única incógnita. Es F. Resolvemos. F 45.64. Entonces, tenemos 14.321. 5.644. Ahora les pregunto. ¿Cuál es la fuerza que nosotros consideraríamos? Por ahora, ¿no? Consideraríamos la fuerza mínima. Porque cuando aplique 45, colocaría aquí 45. Y esto ya pasaría de los 12 de tracción, ¿no? Continuamos. Por ahora, hemos terminado con la albañería y hemos determinado sus valores máximos. Ahora vamos a calcular los esfuerzos en el concreto. ¿Qué nos daba? El esfuerzo en tracción nos daba... de 24. Pero esto lo podemos cambiar a 240, ¿no? Entonces, este... Entonces, calculamos, ¿no? Planteamos. Y aquí un detalle. Y recuerda. Cuando ya estamos calculando el esfuerzo en el otro material, ya necesitamos multiplicarlo por N. Listo. Entonces, N, que sería 8 en este caso. Ahora, el P es el mismo. El área es el mismo. El 2.7F es el mismo. 3.516 es lo mismo. 2.515. El signo es el único que he cambiado porque ahorita estoy calculando tracción. Entonces, cuando estoy calculando tracción, esto me está generando negativo, ¿no? Entonces, por eso es que lo coloco menos aquí. Y esta distancia de 2.1535, ¿de dónde sale? Como les digo de nuevo. Del centroide hasta... ¿Dónde? ¿Hasta dónde calcularíamos? Hasta el extremo, ¿no? Porque aquí se genera el mayor esfuerzo. Entonces, ya no estamos calculando en este tramo. Ya estamos calculando en este tramo. Y ese detalle es siempre importante porque... Porque alguno se puede confundir y poner el mismo del anterior y ahí estaríamos ya equivocándonos, ¿no? Y entonces, calculamos. ¿Y cuánto nos sale el esfuerzo en compresión? Bueno, 20.0.98 es la fuerza máxima. Para compresión teníamos un máximo de 700. Entonces, como tenemos un máximo de 700, lo que hacemos es lo siguiente. La misma idea, ¿no? Le colocamos estos valores. Ahora mira. Para compresión solamente estábamos trabajando en este lado. Entonces, colocamos esta distancia, que es desde el centroide hasta el punto más alejado, ¿no? Del concreto. Y aquí, ¿cuánto nos da? El P es el mismo. El área es el mismo. El momento es el mismo también. El Y también es el mismo. Aquí el único que cambia es el signo, ¿no? Porque el signo, si ustedes se lo dan cuenta, esto genera compresión en este lado. Entonces, por eso es que estoy colocando positivo. Bueno, aquí nos sale una fuerza máxima de 45. Y ahora sí podemos decir que ya hemos encontrado la fuerza, ¿no? De diseño o la fuerza máxima. ¿Cuál es la fuerza máxima? No es la fuerza esta de 45. ¿Por qué? Porque esta fuerza generaría muchos más esfuerzos. Aunque parezca un trabalengua, la fuerza máxima es la mínima de todas que nos ha salido, ¿no? Que sería 14.321. Entonces, lo que hacemos es colocar lo que nos piden es calcular los esfuerzos en todos los puntos, ¿no? Nos piden los esfuerzos en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Y, bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Para la viñilería, a 3.25 sería primero, ¿no? En este lado primero estamos calculando. Y aquí, ¿cuánto nos salía? Menos 2. Justo es la fuerza máxima de tracción. A 0.25, ¿cuánto nos sale? A 0.25 se refiere a este lado, ¿no? El eje es así, ¿no? Y es este. Entonces, así estoy calculando. Para el concreto, a 3.55 y a 0. Entonces, lo que he hecho es calcular. A 3.25. Para la viñilería. A 3. A 0.25 para la viñilería. A 3.55, que sería el máximo ya para el concreto. Y a 0.0, que sería para el concreto, ¿no? A 0 y a 3.55. ¿Pero qué nos faltaría? Nos faltarían estos esfuerzos aquí del concreto. Porque hemos calculado para la viñilería. Pero no hemos calculado para el concreto. Y entonces, hay un truquito aquí, ¿no? Muy sencillo para todos. ¿Qué cosa he hecho? Lo único, como ya sé que el esfuerzo, que estos valores van a ser los mismos que para el concreto también en estos puntos. Lo único que hago es multiplicarlo por n. Entonces, de esta manera me está saliendo. Ya lo multiplico por n. Entonces, ya tengo todos estos esfuerzos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 esfuerzos. Entonces, con estos 6 esfuerzos ya, bueno, procedo a presentar, no es el detalle del cálculo, ¿no? Coloco, nos dicen, vamos a colocar una imagen de los esfuerzos. Y en este caso sería más o menos así, ¿ya? Con estos valores, ¿no? Un máximo aquí, luego este de compresión, ¿no? Compresión baja, luego desde aquí este salto. Este salto se da porque, si ustedes se dan cuenta, estamos multiplicando este esfuerzo por n. Pero ustedes dirán, ¿por qué solamente parece que sería el doble, no? Y para que a ustedes les haga más sencillo observarlo, lo que dirige es a escala. Y aquí, ahora sí se puede observar realmente cómo son los esfuerzos, ¿no? Tenemos, ahora sí tenemos, toda esta región es la de esfuerzos. Toda esta región es la de esfuerzos. Aquí es compresión y aquí es tracción. Y tendríamos aquí el máximo en compresión, y aquí sería el máximo en compresión, pero en este lado, pero para el concreto. Pero también hay una compresión para la viñoriría. Y esta distancia sí, esta distancia sí ya está multiplicada ya por 8. Esto por 8 nos va a salir esto. Y bueno, lo mismo por el otro lado. Y también un detalle, que la distribución de esfuerzos siempre, o sea, por más que sea solo concreto o solo viñoriría, siempre pasa por el mismo punto. Si ustedes están pendientes, se dan cuenta que pasa por el mismo pendiente que está, ¿no? Es un detalle también que, o sea, claro, aún no, para este examen no es necesario, pero es bonito, ¿no? Voy a ver algunos detalles. Y bueno, ya ahí termina este, termina el ejercicio. Y bueno, no sé si hay alguna consulta. Yo creo que sí voy a ver consultas porque hay unos temas que se han... Pero voy a esperar unos segunditos para dar alguna consulta de ustedes. Creo que no hay ninguna consulta. Bueno, este, ya paso a mi compañero ya para que termine con el último ejercicio. Y bueno, ¿ya me estás listo? Sí, listo. Gracias, José. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con... Ya para finalizarnos el último ejercicio, ejercicio de zapatos, ¿no? A ver, listo. Sí, ya está compartido, pensé que no. Ahora sí. La pregunta cuatro de... No es en una zapata. Si en una zapata de concreto armado recibe cargas verticales hacia abajo y momentos rectores provenientes de dos columnas, ¿no? Como se muestra en la figura, acá están los columnas, ¿no? Las columnas transmiten las cargas, ¿no? De la zapata y también momentos, ¿no? Si la presión de contacto sobre el terreno no debe exceder los 3.2 kilogramos por centímetro cuadrado, determina el máximo valor de esta carga P que se puede aplicar al sistema. Muy bien. Esto es la zapata. Ustedes saben que corresponde a los temas de materiales que no resisten tracción. No es que la zapata no resista tracción, sino es el suelo. La tierra es la que no resiste tracción. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos a dar unos detalles todavía más adelante. Vamos a hacer lo que hacemos mejor. Me tengo aquí cargas y momentos en cada columna, ¿no? Donde se aplica. Me están dando el punto de aplicación, ¿no? En la ubicación, en la zapata. Muy bien. Hay que reducirlo al centroide. ¿No? Hay que hallar una fuerza resultante y un momento resultante. Yo les muestro esto, ¿se acuerdan? Estática. ¿Recuerdan? Cuando hallaba la fuerza resultante y el momento resultante, le multiplicaba vectores, todo eso. Puedes hacerlo si quieres de forma vectorial, ¿no? No me molesto, pero para los que quieren de forma escalar, ahí está, no sencillo, ¿no? Tengo 4P de carga vertical, 4P al otro lado. En el centro habrá una carga de 8P, ¿no? Y le voy a invadir una normal. Momentos. La carga de 4P, esta carga de aquí, de esta columna de arriba, va a generar un momento, ¿no? Va a generar un momento. Un momento en este sentido, ¿no? En este sentido de momento. La carga de 4P, al trasladarlo al otro lado, va a generar un momento, pero en sentido contrario, pues, ¿no? Así. Habrá que sumar los momentos que nos dan de dato, más los momentos que producen al trasladar las cargas al centro de arriba. Ahí está. Toda la operación. Yo tengo el momento. La fuerza normal, ¿no? La resultante en la zapata, está en función de la carga P, que no conozco, pues, específicamente esto es lo que me están solicitando. Y el momento también depende de la carga P, ¿no? Entonces, tengo la carga vertical, una normal, la estoy llamando N, y un momento en función de la fuerza P. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hay que hacer en una zapata. Listo. ¿Qué más hacemos? Bien. Ahí está, ¿no? Ahí está el centro de la zapata. La zapata la estoy analizando de forma vertical. Ahí está la fuerza normal y el momento que produce, ¿no? Ojo, no sé si el momento será en ese sentido o será en el otro. Porque recordar que depende de la carga P. ¿No? Ahí tenemos eso. Esto de aquí, ustedes recordarán estática, ¿no? Esta resultante o este sistema con una carga única y un momento se puede reducir o más, ¿no? A una única fuerza. Eso dependerá que la fuerza la tenga que mover y tendrá una excentricidad, ¿no? Una excentricidad vertical. Una excentricidad en el eje Y. ¿Cómo se calcula esa excentricidad? Momento entre normal, ¿no? En nuestro caso, el momento que calculamos es esto de aquí, ¿no? En función de P. Y la normal de acá, ¿no? En función de P. Listo. Hasta ahí. No es nada novedoso. Lo que he hecho es estática. Más que todo, sistema de reducción de fuerza. Listo. Una vez definido esto, comencemos a hablar de la teoría, ¿no? Tenemos que definir el núcleo central de la zapata. Yo sé que todos saben qué es el núcleo central, ¿no? Por definición, el núcleo central es una zona de la sección en la cual, si aplico una carga, toda la sección estará a un solo esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, acá está la zapata, ¿no? Y acá sale una región, ¿no? Una región romboidal, por decirlo así, ¿no? Cuadrilátera, ¿no? Esta zona de acá, ¿no? Este viene a ser el núcleo central, ¿de acuerdo? ¿Qué es el núcleo central? Pues vamos a insistir, es que si yo coloco una carga dentro del núcleo central, toda la zapata estará a un solo esfuerzo. Estará a comprensión, que lo simbolizaremos con X, o estará a tracción, ¿no? Bueno, traducción, el eje neutro estará fuera de la sección. Si la carga se aplica fuera del núcleo central, ¿qué sucede? Bueno, si la carga se ubica fuera del núcleo central, hay un problema. ¿Por qué? Porque si se aplica afuera, habrá esfuerzos de comprensión y esfuerzos de tracción. El núcleo central ingresaría a la sección de la zapata. ¿De acuerdo? Tengo dos casos. Si es que la carga está dentro del núcleo central, o estará fuera del núcleo central. ¿No? Hay que analizar estos casos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la teoría. ¿Cómo calculamos, o cómo determinamos ese núcleo central? Seguramente todos sabrán, ¿no? Es la sexta parte de la dimensión. ¿No? Por ejemplo, la zapata en esta dimensión horizontal era 6 metros. La sexta parte es 1 metro, ¿no? Hasta acá es 1 metro y hasta acá es 1 metro. ¿De acuerdo? Y igualito acá, ¿no? La dirección de acá era 4 metros. Tenemos la sexta parte, 0.67 para acá, 0.67 para acá, ¿no? Esa es nuestra fórmula, pues, que tenemos, ¿no? ¿No? Eso es como llamamos el núcleo central. Pero la razón, ¿no? Por decir así, la razón original de cómo encontramos el núcleo central es que tenemos que ubicar el eje neutro en uno de los ejes, o en el perímetro de la zapata, y ubicar aquí la carga. ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, llamamos a la fórmula de los esfuerzos, ¿no? Producto de una carga y un momento, ¿no? ¿De acuerdo? Este m y y por inercia. ¿No? Quiero que el esfuerzo sea cero. Habrá que calcular esto, ¿no? El momento está en función de la excentricidad. La excentricidad se va en la desconocida. El desconocido, vende a ser conocida. El y máximo lo conozco por la simetría. Sale la excentricidad. Y va a salir ese valor, ¿no? Metiéndolo a las ecuaciones, va a salir que es la sexta parte. ¿No? Así es como sale. De la misma forma se hace aquí. De la misma forma se hace aquí. De la misma forma se hace aquí. ¿No? Haciéndolo cuatro veces, me va a salir los cuatro puntos que me identifica la figura romboidal, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Eso es el núcleo central. Nada nuevo. Ya lo hemos calculado. Sale con las dimensiones de la zapata. Ahora sí. El detalle está en lo siguiente, como te había comentado. Hay que ponernos en un caso. Si es que la carga normal, esta carga resultante, está adentro del núcleo central o está afuera. Ahora, tengo que identificar eso. Primero, voy a asumir que está fuera del núcleo central. Eso significa que la excentricidad es mucho mayor que 0.67. ¿Qué sucede cuando la carga está fuera del núcleo central? Sencillo. Si está fuera del núcleo central la carga, acá habría esfuerzos de comprensión, ¿no? Que varía de forma lineal y habría esfuerzos de tracción en el suelo. Y esto no puede ser, ¿no? El suelo no puede tener esfuerzo de tracción. Por lo que habría una redistribución de esfuerzos. Bueno, como acá lo indica, ¿no? Si mi carga está fuera del núcleo central, el suelo tiene que redistribuir los esfuerzos para que la zapata finalmente esté en equilibrio. ¿Cómo es la redistribución de esfuerzos? Ahí está la zapata. Suponemos que la carga se aplica fuera del núcleo central. Y este es como se redistribuye los esfuerzos, ¿no? De una forma triangular, ¿no? Así como se aparece, ¿no? Donde acá aparece el esfuerzo máximo. Este, esta longitud, H' es la dimensión, ¿no? La longitud en la cual predomina la distribución de esfuerzos. Nosotros sabemos que la resultante va a pasar por aquí, ¿no? H tercio, ¿no? Por el centroide de la distribución. Repito, el suelo reacciona de esa manera, ¿para qué? Para mantener el equilibrio de la zapata y que no haya tracción en el suelo. Porque el suelo no soporta tracciones. Al igual que el concreto. El concreto no soporta tracciones. El suelo no tiene la capacidad de soportar tracciones. El suelo no está pegado a la zapata, ¿no? Solamente puede resistir comprensiones. Muy bien. Hagamos las ecuaciones. ¿Qué hacemos aquí? Simple, ¿no? Vamos a borrar este trazo. Listo. Tengo esto. ¿Qué es esto de aquí? Es la fuerza resultante, ¿sí o no? La fuerza resultante de esta distribución tiene que ser equilibrio, pues, con la fuerza normal. ¿No? Con la carga de 8P que habíamos puesto. Como veíamos esto, es los 30, los, perdón. El esfuerzo máximo, ¿no? Que es 3.2 kilogramos centímetro cuadrado. ¿No? Es 3.2. Si lo llevamos a toneladas por metro cuadrado, sería 32. Multiplicarle por un 10. Por H prima, que es este largo. Por 6, que es la profundidad. Recuerden que esta es una distribución a lo largo. Esta distribución se da a lo largo de la zapata. La zapata tiene 6 metros. Ahora, habrá que multiplicarle por los 10 metros. Y entre 2, ¿no? Que es el área de un triángulo, ¿no? Pase por altura sobre 2. Y listo. Tengo una ecuación y obtengo que H prima, que es la longitud en la cual aparece la distribución de esfuerzos, es P sobre 2. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos hecho una primera parte. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, sabemos que esta longitud H prima depende de la altura de la misma zapata y depende de la excentricidad. Mediante esta ecuación, ¿no? Esa ecuación de donde sale? Sencillo, ¿no? Esa ecuación es sencilla. Lo vamos a dejar ahí. El H prima, ya lo calculamos en la primera expresión, ¿no? P sobre 12. Es igual a 3 veces H medios. La altura de la zapata es 4. Sería 2, ¿no? Menos la excentricidad, que ya la habíamos calculado previamente, ¿no? Que es momento entre carga. ¿No? Momento entre carga. Listo. Entonces, acá tengo una ecuación con una sola incógnita, que es la carga P, ¿no? Sale, tengo una ecuación cuadrática y sale dos valores de carga. Dos valores de carga. Uno con 63 toneladas y uno con 16.2 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos posibilidades de esta carga para que cumpla este equilibrio. ¿Qué hay que hacer? Tengo que verificar primero. ¿Por qué? Porque yo comencé asumiendo de que la carga se está aplicando fuera del núcleo central. Vamos a ver. Para la carga de 63 toneladas, la excentricidad es esto, ¿no? Este va, esta expresión de aquí. Muy bien. Reemplazo la carga en la excentricidad. ¿Y cuánto me sale matemáticamente? 0.25. Pregunto. 0.25 es mayor que el 0.67. No, pues. Si bien es cierto, la carga de 63 es un valor para dar este equilibrio, pero esto solamente se produce si es que estamos fuera del núcleo central. No estamos fuera. Este valor no puede ser, ¿no? El suelo no reaccionaría a esa forma. Probemos con el 16.2. Ahí tenemos el 16.2. Reemplazamos y sale una excentricidad de 1.55. A ver, ¿la excentricidad es mayor que el 0.67? Sí, es mayor. Entonces, la carga P de 16.2 cumple con esto, cumple con el equilibrio, cumple con una excentricidad fuera del núcleo central. Entonces, para este primer caso que estoy asumiendo, la carga sería 16.2 toneladas por metro. Un primer valor de la carga. ¿Hasta aquí alguna duda? Una consulta. Estamos fuera del núcleo central. El suelo tiene que adaptarse de tal manera de que no soportes fuerzas de tracción. Muy bien. Entonces, sigamos. Hemos asumido, ¿no? Que estamos fuera. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que asumir que pasa si estamos dentro. O sea, si estamos menor a 0.67. Ahí está, ¿no? Vamos a estar dentro del núcleo central. ¿Cómo se produce? Como estamos dentro del núcleo central, todo está a comprensión. Podemos aplicar nuestra fórmula, ¿no? De esfuerzos. Producto de carga y producto de momentos. Obviamente, no vamos a tener momentos en Y. Vamos a tener momentos en Z, ¿no? ¿No? O en este caso, en la dirección acá, ¿no? En esta dirección horizontal. Reemplazamos, ¿no? El esfuerzo máximo es 32, ¿no? Acá colocamos el menos porque los esfuerzos son de comprensión. ¿No? Las zapatas y el suelo trabajan a comprensión. La carga P es menos 8P, ¿no? Menos 8P porque la carga está comprimiendo. Entre el área, que es 3 por 4, ¿no? El área de un rectángulo. El momento, que es este de aquí, ¿no? Aquí está el momento. Esta expresión es el momento. Por la coordenada, ¿no? Magi, ¿no? Esta expresión magi. El Y. ¿Quién es el Y? Bueno, el Y viene a ser la máxima coordenada en la cual se produce la máxima flexión, ¿no? En un elemento sometido a flexión, la fibra más alejada es la que estará a mayores esfuerzos, ¿no? Eso es lo que me dice la fórmula de Magi, ¿no? Se producirá mayores esfuerzos cuando la coordenada sea la máxima. ¿Y cuál será la máxima coordenada? Cuando estemos a lo más alejado de la zapata, que serán los 2 metros. Listo. Y el inercio, ¿no? La inercia de una zapata, 6 por 4 al cubo sobre 12, ¿no? Recuerden que la inercia tiene que estar en el sentido, ¿no? La inercia en Z, en el sentido del momento. Muy bien. Entonces, tenemos esta ecuación. Resolvemos. Es una ecuación lineal, sencilla, y me da una carga de 76.39. Muy bien. Esa es la carga. Hay que verificar si es que efectivamente estamos dentro del núcleo central con esa carga. Si bien es cierto que esta carga cumple con el equilibrio de los esfuerzos, vamos a ver si está dentro del núcleo central. Para esa carga, reemplazamos la ecuación, ¿no? Reemplazamos y la ecuación sale 0.17 metros. ¿Es menor que 0.17? Por supuesto que sí. Entonces, esta carga también es válida, ¿no? Para soportar el esfuerzo máximo del suelo. Bien. Tenemos el 16.2, que era cuando estaba fuera del núcleo central, ¿no? Y había redistribución de momentos. Tengo 76.39, que es cuando estoy dentro del núcleo central y se comporta de forma lineal todo comprensión. ¿Cuál es el valor mayor? Recuerden que me están solicitando el máximo valor de la carga P. Recuerden que ambos son máximos y están dentro y son menores. Producen menores esfuerzos. No exceden al 32 toneladas por metro. ¿No? Estas cargas no exceden este valor. Por lo que, con tranquilidad, escojan el máximo valor, que sería el 76.39. Recuerden que estas dos son menores. Producen esfuerzos menores o hasta 32 toneladas por metro. Y listo. Eso es lo que tenían ese ejercicio. ¿No? Que pedían la carga máxima. ¿No? Te pedían la carga máxima, como decía el enunciado. ¿No? Para que la carga máxima, ¿qué es que se puede aplicar al sistema? Sería el 76.39. ¿Y qué se produce? Distribución lineal, ¿no? Toda comprensión. No hay necesidad de redistribuir los momentos. Sencillo, el suelo no soporta tracción, recuerden, al igual que el concreto. ¿Alguna duda, alguna consulta adicional de este ejercicio de zapatas? Puede venir, acá hay dos columnas en este caso. ¿Puede venir cuatro columnas más? Por supuesto que sí. ¿Puede venir una zapata circular? No creo, pero puede ser también, quién sabe. ¿No? La cosa es, ya saben, hallar la resultante en el centroide. ¿No? Siempre trabajamos en el centroide. Generalmente hallamos el núcleo central, ¿no? Ya, si ustedes lo calculan de frente con la longitud entre 6, eso siempre y cuando la zapata rectangular, ¿no? Si es otra geometría diferente, habría que aplicar la definición, ¿no? De que esta carga es máxima cuando los esfuerzos todos estén a un solo signo. Así es como se define, ¿no? O a tracción o a comprensión. Y listo, hay que asumir, ¿no? Si estamos fuera, no puedo sentarlo adentro, ¿no? En este caso hay que asumir porque no conozco la carga. Acá redistribuyo. Y aquí sería así, ¿no? Acá no he colocado cómo se ve la distribución porque no me solicitan, ¿no? Pero más o menos sería así, ¿no? Una distribución así de forma lineal. ¿No? Y en toda la superficie de la zapata. ¿No? En este caso en la cual estamos dentro del núcleo central. La zapata trabaja en toda... El suelo mejor trabaja o está en contacto en toda la zapata. Y listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan sobre este ejercicio? ¿Alguna duda teórica? Bien. Parece que no hay dudas entonces. Espero que haya quedado claro, ¿no? Esto ha sido todo en esta asesoría. ¿No? Parte... Por parte del... Por parte de la familia de Eripo. Le deseamos éxitos en el examen, ¿no? Vamos, si se puede. Si no hay ninguna duda, consulta y señal. Entonces, damos por finalizar la reunión. Eso es todo por mi parte. Me pido... Sí, claro. ¿Por si acaso van a rotar este PPP por correo o no se puede? Bueno, vamos a compartir el material en un momento por el grupo de WhatsApp. Y además, la transmisión está por Facebook. Ahí te estamos transmitiendo por Facebook. Así que cuando finalice la... Cuando finalicemos la reunión de Zoom, la transmisión de Facebook está ahí para que lo puedan volver a consultar. ¿De acuerdo? Sí, no se preocupen. Si alguno... Si algo no ha quedado claro o algo se han perdido, pueden visitar las redes sociales de Eripo. De Eripo, en la página de Facebook, está la transmisión, ¿no? Para que lo puedan volver a revisar todos los ejercicios que hemos resuelto el día a día. ¿Sí? ¿Algunas dudas, alguna consulta adicional? El PPT de esto, ¿no? La presentación de esto, la versión PDF, lo vamos en un momento a compartir dentro de unos minutos. Si tienen dudas, chicos, o consultas sobre algún otro ejercicio adicional, estamos siempre abiertos a responder cualquier duda que tengan, ¿no? Pregunten en el chat, en el grupo de WhatsApp, pregunten cualquier cosa. No sé, tengo esto, no sé, tengo el otro. Ahí estamos, sí, para responder a sus dudas, ¿no? Cualquier duda, recuerden que no vayan con dudas al examen, ¿no? No vayan con dudas al examen. Practiquen mucho. Es mejor equivocarse practicando que equivocarse en el examen, ¿no? Practiquen y todo lo demás. Eso es por mi parte. ¿José, algo que agregar? Nada, este, desearles éxitos a todos y todos. Pues, la verdad, aseguren, traten de asegurarme en este primer examen y para que vayan con menos presión para el segundo examen, ¿no? Entonces, este, la verdad, el curso es bien importante. Así es que traten de entender todo, cada detalle, ¿no? Y si tienen consultas al grupo, directo al grupo, es entre el día de mañana, ya, ¿no? Tanto mi persona también va a, bueno, les va a ayudar, ¿no? Entonces, este, nada más, este, desearles suerte y, bueno, hagan lo mejor de ustedes. Yo sé que lo de ustedes pueden. Bueno, esto es parte del ERI y, bueno, aquí ya nos estamos quedando el día de hoy. Y, bueno, nos vemos ya para la siguiente asesoría de la PC3. Pero, bueno, esperamos resultados buenos a ustedes. Chao, chicos. Hasta luego, chicos. Éxitos a todos en este examen. Nos estamos viendo. Tú ya ya saben, pueden hacerla. Nos estamos viendo en una próxima asesoría de la PC3. Visiten las redes sociales. El video está ahí. El PDF en un momento lo vamos a compartir. Eso es todo. Que tengan todos buenas noches y éxitos.